El pingüino saltó de un iceberg. Fue capturado por un oso polar con una red de pesca. Quiere pescar pingüinos y resolver el hambre de las focas. Justo ahora, un iceberg se fundió en el océano. Poco a poco salió a la superficie. Se mira a su alrededor con curiosidad. Un gran número de icebergs comenzaron a derretirse. Solo un oso polar sobrevivió una morsa y tres pingüinos para resolver el problema del hambre. El oso polar se preparó para pescar. Tiró el anzuelo con gran fuerza a esperar a que algo picara. Uno de ellos atrapó un pez. Se burló de su jefe por sobrepasar su fuerza. Jack es muy fuerte y atrapó un pez pequeño. Justo entonces, Tom se acercó con dos peces grandes. Los ridiculizó totalmente. Le quería dar un pez a los dos para comer. Estaban a punto de conseguir el pez y él tiró los peces al aire. Se comió los dos peces a la vez. En este momento, la foca sostenía un pez. Se preparó para comérselo, pero Tom se movía muy rápido y le arrebató a aquel pez. Entonces saltó al mar y observó caer los peces en la boca del pingüino. Entonces se quedó muy deprimido.